Servicios al ciudadano, vamos a ver el análisis de principales páginas web de carácter público, los servicios telemáticos, la ventanilla única empresarial, el punto de acceso general de la Administración General del Estado. Vamos a pasar a analizar cada uno de estos aspectos. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. Bien, primero, vamos a ver primero el marco normativo. Yo aquí os he puesto en primer lugar el marco normativo. ¿Cuáles son las leyes que regulan esto? Bien, las leyes que regulan esto son, primero, la Ley 39.2015, el 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. En adelante, se denomina LEPAC, Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones, de Administrativo Común. Ley de Procedimiento Administrativo Común, que así es como se llama. La ley, o sea, como recibe el nombre, la Ley 40.2015, el 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en adelante se denomina así, RRJSP, que es la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, dice que las innovaciones aportadas por esta ley son escasas, ya que en gran medida reproduce lo establecido en la Ley 30 barra de 1992 y, sobre todo, la Ley 11 barra 2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. La Ley 11.2007, del 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la aprobación de esta norma, sí supuso un hito formidable en el tránsito hacia el uso de medios electrónicos en las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos. Actualmente, esta ley se encuentra derogada por la entrada en vigor de las dos leyes anteriores que hemos comentado, ¿vale? La del 11 barra 2007, que también la tenemos aquí, que es esta, ¿vale? Y por la del 30 de 1992, ¿vale? Bueno, dice el Real Decreto, además, 1671 del 2009, del 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11 barra 2007, el 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Bien, concepto de administración electrónica. Se define como la utilización, es decir, la administración electrónica, se define como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. El objetivo, por lo tanto, es decir, dado que la inserción de las nuevas tecnologías de la información, ¿vale? En el ámbito de las administraciones públicas, pues supone cambios, ¿no? En su momento, bueno, igual que ahora mismo con el coronavirus, ya ha habido más cambios todavía porque se ha avanzado mucho más en el tema de las tecnologías y ha habido muchos más cambios, pues ya en su momento, cuando comenzó el auge o el comienzo de las nuevas tecnologías, ya hubo cambios, ¿no? Pues de alguna forma, el objetivo, por lo tanto, al introducir las nuevas tecnologías, el objetivo fundamental no era otro que reforzar los procesos democráticos y apoyar las políticas públicas, es decir, hacer que el trabajo fuera a mejor, que realmente el trabajo con el funcionario público fuera mejor. La LEPA, es decir, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, regula los aspectos electrónicos que se considera que forman parte del procedimiento administrativo. Entonces, por un lado tenemos los registros electrónicos, los documentos electrónicos administrativos, la práctica de notificaciones a través de medios electrónicos, ¿no? Estos tres puntos que aparecen aquí son los tres puntos que se consideran parte del procedimiento administrativo, ¿no? Que se regula en esta ley, ¿vale? Que son los registros electrónicos, los documentos electrónicos administrativos que se utilizan y la práctica de las notificaciones de esos elementos, ¿no? El artículo 13 de la LEPAC, al hablar de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, establece los siguientes derechos vinculados con la administración electrónica. Pues, por un lado, comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración, ser atendidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas y obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónicas contemplados en la ley. Es decir, por un lado, poder comunicarse, ¿no? Por otro lado, que puedan ser asistidos a través de dichos medios y, por último, pues que puedan obtener documentos que puedan tanto utilizar firmas digitales como obtener documentos que justifiquen las transacciones pues que en un momento dado el ciudadano haya realizado con la administración pública a través de una vía electrónica, ¿eh? No a través de una vía física, sino a través de una vía electrónica o a través de las telecomunicaciones. Bien, la ley del régimen jurídico del sector público regula el funcionamiento electrónico del sector público bajo la denominación de funcionamiento electrónico del sector público. Y abordando, pues, las siguientes materias, ¿no? Primero, la sede electrónica y el portal de Internet. Es decir, se habla en relación a la sede electrónica y al portal de Internet. También se habla de los sistemas de identificación de las administraciones públicas. Cómo se accede a ellos, etcétera, etcétera. Luego, la actuación administrativa automatizada. Es decir, cómo se tiene que llevar a cabo, cuál es el procedimiento, los pasos que se tienen que llevar a cabo para poder realizar ese proceso, esa gestión administrativa de un punto de vista automático, ¿no? O telemático, en este caso sería lo más correcto. Cómo los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. Cómo funcionan, cómo son. La firma electrónica del personal servicio de las administraciones públicas. El intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicaciones. Y el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica del archivo electrónico de los documentos, ¿vale? Bien, la identificación electrónica. El artículo 9 de la ley, de la LEPAC, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, establece que los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de los sistemas siguientes. ¿Cuáles son? Pues sistemas pasados en certificados electrónicos, reconocidos, cualificados, que realmente tienen una lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Es decir, que detrás hay unas entidades, hay unos organismos, ¿no? Que a nivel telemático, pues dan seguridad a la ciudadanía y también dan seguridad a la propia administración pública de que eso se pueda hacer con total tranquilidad esa gestión, ¿no? O sea, cuando digo tranquilidad me refiero a que se está realizando dentro del ejercicio del derecho, ¿eh? O sea, perfectamente legitimado el derecho y la seguridad, ¿eh? La seguridad legal, ¿eh? A la persona que lo está realizando. Sistemas basados en certificados reconocidos o cualificados de sello electrónico, sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establece. La autorización tiene que ser emitida en el plazo de tres meses, ¿vale? Bueno, este es el sistema de clave, ¿vale? Que también todos estos sistemas nosotros cuando accedemos a la plataforma de la administración pública lo vemos, ¿eh? Es decir, tenemos el certificado digital, tenemos el sistema clave, ¿vale? El DNI, ¿eh? El DNI también es otra forma, ¿vale? Bien. Dice, la firma electrónica. En cuanto a la firma electrónica, el artículo 10 de la LEPAC establece que los interesados podrán firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Se considera válidos a efectos de firma. ¿Qué se considera válido a efecto de firma? Vamos a verlo. Por un lado, sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de certificación. Esto es lo que ya he dicho. Pero, en ese sentido, se consideran, estamos hablando, válidos a efectos de firma. Bien. Además, sistemas de sello electrónico cualificados y de sello electrónico avanzado, basado en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, expedidos por el prestador incluido en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. ¿Vale? Cualquier, evidentemente, toda esta lista de servicios prestadores de certificación que se considere que son válidos, pues es porque siguen, evidentemente, siguen unos protocolos, una serie de controles, en fin, ofrecen una serie de garantías porque tienen una serie de requisitos que se exigen para ello. ¿Vale? Cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad previo a autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública previo a informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de la Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo la falta de resolución de la solicitud de autorización. Se entenderá que tiene efectos desestimatorios, si no se cumple con el plazo establecido para ello. Bien, la sede electrónica. La sede electrónica, ahora vamos a ver, ahora vamos a analizar, bueno, hasta aquí hemos analizado, perdonad, el concepto de la Administración Electrónica, ¿no? Cómo se considera los sistemas que existen, la identificación electrónica, la firma electrónica, lo que hace referencia al marco legal, el concepto de la Administración Electrónica. Y ahora vamos a pasar a hablar del segundo punto que nos ocupa en el tema de hoy, que es el análisis de principales páginas de carácter público. Bien, ¿cuáles son las principales páginas que se utilizan? Pues entonces, podemos hablar por una parte, podemos diferenciar dos aspectos, ¿no? Por un lado, la sede electrónica y por otro lado, el portal de Internet. La sede electrónica es lo que se considera un espacio en Internet cuya titularidad corresponde a la Administración Pública, que asume la responsabilidad respecto a la integridad, veracidad y actuación de la información y los servicios accesibles, ¿vale? Es decir, que asume y que lo garantiza, que es su propia sede. Y por otro lado, tenemos el portal de Internet, que es el punto de acceso electrónico a la información que ofrece cada Administración Pública, ¿vale? Ese es otro sitio diferente, que son los portales de Internet, ¿vale? Bien, la sede electrónica viene regulada y recogida en el artículo 38 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿no? Y dice así, ¿no? El Real Decreto 1671 de 2009, del 6 de noviembre, se desarrolla parcialmente la Ley 11 barra 2007 del 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Ese artículo 3 establece que las sedes se crearían por orden del Ministerio correspondiente a resolución del titular del organismo público. Es decir, que cada... las sedes se van creando por cada ministerio, ¿no? Y que esa sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación directamente o mediante un enlace a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que eso se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Y que la creación de la sede se debe respetar, en esa creación de dicha sede, se deben de respetar los principios que aquí aparecen, ¿no? Que son los principios de transparencia, los principios de publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. ¿Vale? Que todos esos principios se deben de respetar. Bien, el Real Decreto 1671 de 2009, en su artículo 3.2, establece que el contenido mínimo que debe contener la orden de creación de una sede son los siguientes, ¿no? Pues en primer lugar habla del ámbito de aplicación de la sede que podrá ser la totalidad del Ministerio u organismo público o uno o varios de sus órganos con rango al menos de dirección general. La segunda característica que tiene que tener es la identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede. Tiene también que tener la identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la gestión de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en dicha página. ¿De acuerdo? La identificación, además, de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales se pueda acceder a través de ellos. Los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta identificación de la sede y de su fiabilidad. Es decir, eso y cualquier otro dato que sea importante contemplarlo. Bien, el contenido mínimo de una sede. Por un lado tenemos, una sede tiene que tener, una sede electrónica, ¿de acuerdo? Tiene que tener, ¿qué tiene que tener? Pues por un lado tiene que tener el órgano u órganos titulares y los responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma. Y en el caso de las subsedes de ellas derivadas, de las otras sedes que puedan haber derivadas de esta. Luego, información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente. Bueno, ya sabéis que muchas que aparecen esos mapas dentro de las páginas web. De hecho, en la parte inferior de las páginas web aparece lo que se considera esa guía o ese mapa. Así como todo lo relacionado con la propiedad intelectual, también tiene que aparecer. Los servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede. El sistema de verificación de los certificados de la sede, que está accesible de forma directa y gratuita. Y la relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en este real decreto, serán admitidos o utilizados en dicha sede. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de los ciudadanos. 1. Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. Carta de servicios y carta de servicios electrónicos. Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la ley 11.2007 del 22 de julio. Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes. 2. Acceso del estado de tramitación del expediente y la publicación de los diarios o de los boletines que se tengan que publicar o que proceda. Además, la publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en el tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación electrónica. 3. La verificación de los sellos electrónicos o los organismos que abarque. 4. La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos o organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante Código Seguro de Verificación y la indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la cita de la ley. Las sedes deben disponer de sistemas que permitan las comunicaciones seguras siempre que sean necesarias, según el artículo 38.4. La seguridad de las comunicaciones se consigue mediante el cumplimiento de los estándares del esquema nacional de seguridad, tendentes a que la integridad e identidad de las partes queden garantizadas en este orden. Por lo tanto, de cosas hay que señalar que para la realización de determinados trámites o gestiones será preciso identificarse conforme a algunos de los medios reconocidos por el artículo 9 en la ley PAC. Bien, hemos visto cómo funcionaría la sede y ahora vamos a ver el portal de Internet porque tanto tenemos sedes como portales, ya lo hemos visto antes, al principio. ¿Cuáles son esos portales? Bien, se entiende por portal de Internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. La ley del régimen jurídico del sector público no establece su régimen jurídico dejando al arbitrio de cada administración la determinación de sus fines, tipología de información, canales de comunicación con el ciudadano y la responsabilidad por los contenidos ofrecidos o que se vayan a publicar. Las principales páginas web de carácter público que nos encontramos o que tenemos, ya hemos visto un poco lo que es el marco legal desde el punto de vista de las sedes y de los propios portales de Internet, lo que de alguna forma lo rigen. Y ahora vamos a ver cuáles son esas páginas que existen realmente de carácter público, de las que podemos hablar. Por un lado tenemos el portal de transparencia de la administración del Estado y el portal de la agencia tributaria. El portal de transparencia de la administración del Estado es la página que se denomina transparencia.gob.cs, que en este portal, según lo que viene establecido en la Ley 19-2013 del 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cumple con todo lo establecido por esta disposición en materia de publicidad activa y solicitudes de acceso a la información. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Dirección General de la Gobernanza Pública. Luego tenemos el portal de la agencia tributaria. En este portal aparece la información organizada, como dice aquí, en cuatro bloques, que son la información institucional, los ciudadanos, la empresa y los distintos colaboradores. Además tiene otro tipo de servicios temáticos, como son las declaraciones, el pago de impuestos, la emisión de los certificados, las presentaciones de las reclamaciones y recursos. Y además existe otra página, otra página que yo particularmente utilizo mucho y que creo que todos los opositores tienen que utilizar, que es el Boletín Oficial del Estado. Bueno, los opositores y los funcionarios, pero los opositores más, que se preparan para una oposición. En este Boletín Oficial es donde se publica a diario el repertorio de la legislación consolidada y un catálogo de publicaciones entre todos sus servicios. Ahí tenemos al día todos los cambios, modificaciones legales que se vayan introduciendo dentro de la ley. Aparecen ahí. Bueno, ya hemos visto el punto 2 del tema que nos ocupa hoy, que es el análisis de las principales páginas web de carácter público. En resumen, hemos visto por un lado el marco legal que regula todo el tema relacionado con la parte de la gestión electrónica de la administración pública. La LEPAC, que es la que la regula, entre otras leyes. Hay cuatro leyes específicas. Hemos visto, por otro lado, el concepto de alguna forma del análisis de las distintas páginas web que existen dentro del sector público, desde el enfoque de lo que es la sede y de lo que son en sí mismo los portales de Internet. Y, por último, qué leyes lo regulan, en base a qué criterios, cuáles son los principios que tienen que tener. Y ahora, por último, lo que estamos viendo es esas tres páginas web, que son las centrales que aparecen de carácter público, que tenemos disponibles de carácter público. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los servicios telemáticos. ¿Vale? Bien. Los servicios telemáticos. Bien, los registros, dentro de los servicios telemáticos, de lo primero que vamos a hablar son los registros electrónicos. ¿Vale? El registro electrónico. La LEPAC, en su artículo 16, establece la obligación de que todas las administraciones públicas cuenten con un registro electrónico general o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos, a su vez, por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros. Bien, que las tienen, que existen en las administraciones públicas y que permitirán a los interesados, en el caso de que lo deseen, presentar solicitudes en papel, las cuales se convertirían en formato electrónico. Y aquí está sacado, aquí lo que os he puesto, es el precepto que recoge la propia ley. Y dice, el enunciado de la propia ley, ¿no? Y la propia ley dice así. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado, o dependiente a estos. También se podrán anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. La actuación administrativa automatizada. El artículo 41 de la ley del régimen jurídico del sector público señala que se entiende por actuación administrativa, bueno, hasta ahora hemos visto que dentro de los servicios telemáticos, que yo voy un poco rápido, pero bueno, dentro de los servicios telemáticos hemos visto el registro electrónico, ¿vale? Lo que, bueno, los preceptos en los que se define el registro electrónico y a continuación vamos a ver la actuación administrativa automatizada, ¿vale? Bien. Dice, el artículo 41 de la ley del régimen jurídico del sector público señala que se entiende por actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación que se realiza a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un implicado público, ¿vale? Esto es una errata, ¿vale? Un implicado, ahí lo que debe de ir es la palabra implicado. Un implicado, un implicado público. Un implicado público, un empleado público. No implicado tampoco, sino un empleado público. Bueno, es igual, no lo voy a corregir ahora, ¿vale? Un empleado público. A eso es a lo que se refiere, a un empleado público. En el ejercicio de la competencia de la actuación administrativa automatizada, cada administración pública puede determinar los sistemas de firma electrónica citados en el artículo 42 de la ley del régimen jurídico del sector público. Por una parte, el sello electrónico de la administración público, órgano u organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica y que garantiza la procedencia. Y, por otro lado, el código seguro de verificación, el CSV, ¿vale? Que, bueno, que normalmente aparece incluso en las tarjetas de crédito, etcétera, vinculado a la administración pública. En este caso, el que vaya vinculado, es decir, llevará el propio código de verificación seguro que lleva la propia administración pública, organismo público o entidad de derecho público, permitiéndose la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. Además, garantiza la autenticidad de la actuación administrativa. Bien, el archivo electrónico. El artículo 46 de la ley del régimen jurídico del sector público regula el archivo electrónico de documentos. Archivo electrónico único que se configura como una obligación de la administración pública y no una posibilidad, sino como una obligación. Hay que poner en relación el artículo 46 de la ley del régimen jurídico del sector público con el artículo 17 de la LEPAC, de la ley del procedimiento administrativo común, que establece que cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, de acuerdo con los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación, asegurándose así la posibilidad de que sean consultados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, así como, además, la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que permitan el acceso desde diferentes aplicaciones. Dice, además, la eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. Luego, los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo previsto en el esquema nacional de seguridad, que garantice la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, asegurándose la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación sobre protección de datos. Los documentos electrónicos. Bien, el artículo 26 de la Ley del Procedimiento de la Administración Pública establece lo siguiente con respecto a la emisión de documentos por las administraciones públicas. Primero, se tiene por documentos públicos administrativos los validamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Las administraciones públicas emitirán documentos administrativos por escrito o bien a través de medios electrónicos, a veces que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión, preferencia por el documento electrónico en la actuación administrativa. Es decir, que ya la ley, en el artículo 26 de la Ley del Procedimiento de la Administración, lo que viene a decir es que en la medida de lo posible, siempre que se pueda, todas las gestiones tienen que ser vía electrónica. Imaginaos ahora que esto fue anterior a la aparición del COVID, pues imaginaos ahora con el tema del virus, pues mucho más. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos tendrán a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. c. Incorporar los metadatos mínimos exigidos y las firmas electrónicas que corresponden de acuerdo con lo previsto en la ley, la normativa legal. c. Incorporar la notificación electrónica. c. A. Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del intensado o su representante a las oficinas de asistencia en materia de registro le solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. c. O cuando, para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante. c. Un empleado público de la administración notificante. c. Intercambio de información entre administraciones públicas. c. A. Dice, según el artículo 151 de la ley del régimen jurídico el sector público sobre transmisiones de datos en administraciones públicas hay dos leyes, ¿no? c. Hay dos leyes que yo, hay más, pero yo he puesto estas dos porque para mí son las más relevantes, ¿de acuerdo? c. Aunque hay más, ¿eh? c. Realmente si cogéis la ley o incluso cuando os estudiéis el tema en lo que compete a este aspecto, veréis que hay más, ¿eh? c. Hay más aspectos, pero yo solamente recojo estas porque son las que creo que son importantes, ¿de acuerdo? c. ¿Y qué dice? c. Bueno, pues dice lo siguiente, ¿vale? c. Dice, dice dos aspectos importantes. c. Uno, de conformidad. c. Un momento. c. Que voy a... c. Perdónar, ¿eh? c. Estoy comunicando con un alumno, un minuto, ya sigo. c. Bien, continuamos, perdónar. c. Según el artículo 155 de la ley del régimen jurídico el sector público sobre transmisiones de datos en administraciones públicas, hay dos leyes, como decía, Hay más, pero yo he cogido estas dos porque para mí son las más representativas, lo que yo creo que me dice más especial atención, que son, de conformidad con lo dispuesto de la Ley Orgánica 15 barra de 1999 del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, cada administración deberá facilitar el acceso de las restantes administraciones públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos, con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Además, la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades locales adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconexiones los sistemas de información de las administraciones públicas y permite el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros. Hay otro aspecto importante dentro de los servicios telemáticos que es lo que se llama la carpeta ciudadana, que esto tampoco es muy común que la gente lo sepa, sepa en qué consiste la carpeta ciudadana. Entonces, la carpeta ciudadana tiene especial, bueno, es importante hacer mención a ella, ya digo que no es muy conocida, no hay mucho conocimiento general en la población, en la ciudadanía, sobre su existencia. La carpeta ciudadana tiene la finalidad de, de alguna forma, por parte de las administraciones públicas, de simplificar la relación de los ciudadanos con la administración. ¿Qué quiere decir eso? Pues de alguna forma que ahí aparezca una serie de información o de documentación, que de alguna manera haya trámites. Por ejemplo, eso lo tenemos en el Ayuntamiento de Roquetas, eso existe, existe esa carpeta ciudadana. Lo que pasa es que quizá no tenga ese nombre tal cual aparece aquí en la ley, pero sí que aparece, sobre todo en lo que son todos los municipios de las distintas zonas de España, aparecen esas carpetas ciudadanas, te metes en su página web de cada ayuntamiento y demás, aparece esa forma. A lo mejor no tiene exactamente la mención a la carpeta ciudadana, pero sí que aparece la idea, digamos, está montado o está diseñado dentro de la página web de cada, por ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento de Roquetas lo tiene diseñado, lo tiene de Roquetas de Mar en Almería, lo tiene hecho, pero no le pone el nombre de carpeta ciudadana, pero que la misión de esa idea, de esa carpeta ciudadana en redes temáticas está creada. Entonces, dice, aunando en un espacio virtual único, lo que hace es aunar la información de los diferentes procedimientos y trámites y dirigidos todos a la unidad responsable para continuar con la gestión de los mismos. Es decir, son una serie de procedimientos administrativos y trámites que se pueden hacer directamente, te conectas en la página web, entras en esa carpeta y puedes hacer todos los trámites realmente que puedas solicitar o que puedas necesitar dentro del Ayuntamiento, los puedes hacer a través de esa carpeta ciudadana, en temas de pagos de IBI, en fin, lo que necesites hacer lo puedes hacer a través de esa carpeta, pagos de impuestos. De hecho, hay muchos pagos que ya se están derivando hacia esa carpeta ciudadana, pues para que la gente deje de hacerlo por otros medios, para que no vaya físicamente al Ayuntamiento a hacerlo. De hecho, todo esto ha facilitado, digamos que la presencia de todos estos recursos telemáticos ante la situación del COVID, lo que ha favorecido es que se ponga en marcha más rápido y que realmente si había personas que a lo mejor no estaban habituadas, no dominaban el tema o no lo sabían al 100%, pues con todo lo que ha acontecido, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ha favorecido que la gente lo aprendiera y que se practicara o que se pusiera en valor mucho más rápido. Entonces, ¿para qué sirve? Pues permite consultar el estado de los expedientes del ciudadano de los distintos organismos, como decía, acceder a los apoderamientos del registro electrónico de apoderamiento del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, consultar el estado de los asientos registrales entre administradores, consultar datos de los asientos, datos personales transmitidos entre administraciones, acceso a datos personales en poder de la administración, por ejemplo, datos como domicilio, titulación universitaria y no universitaria, la administración de educación, formación, la demanda del empleado y prestación de desempleo del servicio público, empleo estatal, etc. Es decir, ahí hay mucha información relativa a la ciudadano. Órgano competente. El órgano competente, adicionalmente, como dice el capítulo quinto del título preliminar de la ley del régimen jurídico del sector público, identifica la estructura de los servicios de funcionamiento electrónico del sector público requeridos para dar soporte a las actuaciones administrativas automatizadas en el marco de un procedimiento administrativo. Con ello, digamos que la Secretaría General de la Administración Digital es una proveedora más de ese servicio con una serie de actuaciones administrativas, como son, por un lado, el intercambio de información entre entidades del sector público, una comunicación electrónica con ciudadanos y empresas, generar y emitir certificados y documentos administrativos electrónicos, archivo electrónico de documentos relativos a procedimientos también administrativos, registro electrónico de documentación aportada en procedimientos administrativos con las actuaciones electrónicas requeridas, desellado, acuse de recibo, intercambio registral entre entidades del sector público, registro electrónico de apoderamiento, registro de facturas electrónicas en el punto general de entrada de facturas electrónicas, sistema de gestión de firma electrónica, firma, validación de certificados o de notificación electrónica. Estos son algunos de los servicios que hay, que pueden existir dentro de lo que es la estructura de los servicios de funcionamiento electrónico del sector público. Cómo tiene que ser, qué soporte tiene que dar y para qué tiene que servir. Aquí aparecen una serie de aspectos para los cuales eso tiene que funcionar o la finalidad para la cual tiene que estar diseñado y en funcionamiento. Otra cosa que vamos a ver ahora, que tampoco sé si todo el mundo a lo mejor puede tener conocimiento de ello, que también no es muy novedosa, pero a lo mejor según para quién puede serlo, es lo que se llama la ventanilla única empresarial. Evidentemente, a lo mejor no todo el mundo sabe que existe, pues porque si uno no es empresario o no es emprendedor o no autónomo, etc., pues a lo mejor no sabe de su existencia, simplemente pues porque no la utiliza, porque no la necesita. Pero que sepáis que existe, existe la BUE, lo que se llama BUE, que es la ventanilla única empresarial. La ventanilla única empresarial es un proceso de simplificación administrativa que tiene por objeto el apoyo a los emprendedores para el fomento de nuevas actividades empresariales mediante la prestación de servicios integrados de tramitación y asesoramiento empresarial presencialmente o a través de Internet. Bueno, realmente esto es, la finalidad de todo esto es que a través de esa ventanilla única empresarial, pues los emprendedores puedan hacer todas sus gestiones en cuanto a su empresa, la creación de su empresa, las comunicaciones, como también a la hora de informarse sobre determinadas acciones o cosas que pueda llevar a cabo. Por eso dice que la finalidad, por un lado, es a través de los centros presenciales de tramitación y asesoramiento integral, el emprendedor puede recibir asesoramiento presencial o realizar trámites de constitución de su propia empresa. Y además, por otro lado, el portal de ventanillaempresarial.org, Ventanilla Única Online, es donde asesora a los emprendedores y podrán realizar trámites para el inicio o el desarrollo de su negocio. Bien, en el proyecto BUE o en el proyecto de Ventanilla Única Empresarial participa la Administración del Estado, las comunidades autónomas, los principales ayuntamientos y las cámaras de servicio y tiene por objeto una serie de cosas. Por ejemplo, por un lado, la simplificación administrativa. ¿Qué significa? Pues es un instrumento de racionalización y mejora de las condiciones de creación de empresas. La BUE agrupa diferentes iniciativas de simplificación administrativa impulsadas desde las administraciones públicas y cámaras de comercio, permitiendo su coordinación y recíproco enriquecimiento y entendimiento. Supone de alguna forma, bueno, pues un impulso, como dice aquí, de la administración electrónica. Asimismo, es un reflejo de los esfuerzos de consolidación e implantación de una auténtica administración electrónica mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información. Realmente es, bueno, de hecho en muchos otros países eso ya se realiza. ¿Vale? Es decir, por otro lado, ves, como dice aquí el último apartado, ¿no? Que dice que es una forma de apoyar al emprendedor y facilitarle la gestión burocrática como algo sinónimo de creación de riqueza y empleo, ¿no? Es decir, la realidad es que eso ya se utiliza en muchos países, ¿no? Por ejemplo, a mí me consta que en Alemania, por ejemplo, pues para abrir un negocio, para abrir una empresa, si tú eres autónomo, quieres abrir una empresa, quieres darte de alta, quieres, pues hay una serie de trámites que se hacen a través de unos soportes similares a esto de esta ventanilla única empresarial, donde, bueno, pues tú accedes y puedes en un día, en un solo día, generas una empresa, puedes darte de alta, puedes hacer todos los procedimientos legales para tener un negocio, ¿vale? Eso en Alemania yo sé que ocurre y además se produce de una manera muy más rápida incluso que aquí, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, pues nosotros o aquí nuestro gobierno, cuando planteó todo este tipo de aspectos, lo hizo pues con esa misma, yo creo, ¿no? Que está creado también con ese mismo espíritu, ¿no? De, bueno, pues de agilizar, como dice la propia ley, de agilizar, facilitar el crecimiento del empleo, hacerlo más rápido, etcétera. Bien, el punto de acceso general de la Administración General del Estado, ¿vale? Ahora vamos a ver ya el último punto que nos toca, que es el punto de acceso general de la Administración General del Estado, es decir, hemos hablado un poco de todo lo que se refiere al tema de las comunicaciones electrónicas y ahora lo que nos vamos a centrar es en ese acceso general de lo que es la propia Administración General del Estado, ¿no? Como último eslabón, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el marco normativo que lo regula, que es el Real Decreto 1671-2009 del 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11-2007 del 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la Orden HAP de 1940, o sea, la Orden 1949-2014 del 13 de octubre, por la que se regula el PAC de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos y funcionalidades? Pues, por un lado, ese PAC, que es ese punto de acceso general, tiene que garantizar de forma gradual y progresiva a medida que los recursos y desarrollos técnicos lo permitan el acceso a los siguientes servicios que vamos a ver, ¿no? Primero, los portales de los departamentos ministeriales y organismos públicos vinculados o dependientes. Dos, su sede electrónica y las sedes electrónicas de los departamentos ministeriales y de los organismos públicos vinculados o dependientes. Los servicios que la Administración pone a disposición de los ciudadanos y especialmente los más usados por los ciudadanos. El portal de transparencia. Otros portales destacados, portales abiertos, ventanilla única, las áreas restringidas o privadas para los usuarios. Bien, todo esto son puntos de acceso general de la Administración General del Estado. Es decir, son distintos puntos de Internet que la propia Administración General del Estado tiene disponible, pues, para que podamos acceder a ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues, hasta aquí lo hemos visto. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el cuestionario que toca del tema 13, ¿vale? Para el próximo día tenemos el tema 14. El tema 14, os lo voy a comentar así brevemente. El tema 14 hace referencia básicamente a... A ver.